La Asociación San Ginés celebró este pasado viernes en el Salón Parroquial su Asamblea General Ordinaria de Cultos y Cuentas correspondiente al año 2011, que contó con una amplia presencia de público. Con la imagen del patrón presidiendo la actividad y la presencia del director espiritual del colectivo, don Juan María Cotán, los miembros de la Junta, con su presidente Antonio Acuña a la cabeza, fueron tratando los distintos asuntos que conformaban el orden del día. Entre otras cuestiones, se abordaron los cultos a celebrar en el próximo ejercicio, que incluyen como novedad una misa en honor a los difuntos. Se hizo público el balance económico del ejercicio 2010-2011 a través del Estado de Cuentas actualizado y se trató la memoria de actividades de la Asociación durante este mismo ejercicio. Al término de la Asamblea, se procedió a la presentación de la página web oficial de la Asociación desarrollada por José Fernández Sánchez. Fue el secretario del colectivo, Ramón Míguez, el encargado de desgranar el nuevo portal, un espacio mediante el cual los internautas pueden seguir las actividades desarrolladas desde el colectivo. Así, entrando en www.asociacionsanjines.es, los visitantes pueden moverse por los diferentes apartados de una manera sencilla y cómoda que les permite conocer desde la historia del colectivo hasta los últimos eventos, pasando por las distintas áreas que lo componen, funciones y calendario de actividades, entre otros. Todo ello se completa con una amplia galería de fotos y vídeos y un enlace a la página que la Asociación tiene también en la red social Facebook. De esta forma, la Asociación Sánchez se renueva estableciendo una nueva y útil vía de contacto con todos aquellos que quieran acercarse y conocer más de cerca su día a día.